Antes que hablaras de mí, yo te vi venir Si no se quieren unir, diles que se unan a mí No tengo enemis, pero la muerte la vi En los ojos de los que me mataron antes Y la sincite ¿Cómo coño pretenden apagar el sol? Loco, dime que lo que Todo sabe lo que se jueza si lo mato con pasión Porque I feel it, I feel alright I feel it, I feel alright Estoy bien, I'm so fine Tengo no, I just can't shine Les quiero hacer todo, por no me dejar no Dese a mí ya cambió, aquí vemos los cabros Salimos de no tener mi pan, llegamos a la capital Dejamos de se aplicar, invertimos la mitad Y ahora se quieren picar, pues nos van a flipar Porque siendo claro, de aquí no nos van a quitar Y aspirando a una vida fina, me puse disciplina Y ahora observo el mundo tras una ventana Purchase slow tracks today Un brinde pero ambicioso Tranquilo pero venenoso Como una polla voy directo al choto Y me corro sobre todos mis envidiosos Baby Si preguntan di que estoy bien Aunque putas quieran comerme Y otras afirmen conocerme Valle muy bombe Purchase slow tracks today ¿Cómo coño vuelven a apagar el sol? Loco, dime que lo quiero Tú no sabes lo que se cuesta si lo mato con pasión ¿Por qué? I feel good, I feel right I feel good, I feel right Estoy bien, I'm so fine Tengo no, I just can't shine I feel good No soy como tú Es por tú en la city Pero el respeto nace del hood Life is crudo Les molesta mi luz Respiro mi paz Me paso una más Tengo los blues I just pull out the city Quiero llegar al mili Vivir estos sueños Que soñaron firmar ese pedi Nigga I don't care Give a fuck if you're gay Estoy bien y estuve mal Y nunca pedí la pedi Ya que les molesta que yo esté feliz Que muchos amigos ahora son enemis Nadie te respeta si no estás aquí Ya que estamos aquí Quieren vernos morir Que se perrolara y les mueren No pueden con que suáganme No pueden No saben que estoy ready, ready, ready Y gracias a ti ¿Cómo coño pretenden apagar el sol? Loco, dime que lo quiero Tú no sabes lo que se cuesta si lo mato con pasión ¿Por qué? I feel good, I feel right I feel good, I feel good, I feel right Let's do it, I'm so fine Think of the blues I just can't try to do I feel good, 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 I